Y bien, estamos ahora con el Ministro de Economía, Miguel Castilla. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Bueno, se ha aprobado en el Consejo de Ministros este proyecto de ley que va a ser remitido al Congreso para modernizar la refinería de Talara por un valor de 2.700 millones de dólares, ¿no? Pero además hay un monto adicional. A ver si nos puede contar. Sí, sí. Es un proyecto muy importante, es 3.500 millones, de lo cual es 2.700 es la parte de la refinería, que es llevada adelante por Petro Perú. Y hay 800 millones en distintos proyectos privados. La construcción del terminal portuario, una planta que va a tratar el acero sulfúrico que sale, hay una planta termoeléctrica probablemente también que se instale y eso va a ser iniciativa privada. Un proyecto importante porque se engarza dentro de una estrategia de modernización de Petro Perú. Creo que es un factor bastante destacable, digamos, hay algunos cambios que se han presentado en el proyecto de ley donde pretendemos llevar hasta un 49% la participación privada, digamos, en el capital de la empresa. ¿En la bolsa? En la bolsa. Y esto obviamente implica todo un esfuerzo. Un esfuerzo de hacer los estudios para reestructurar la empresa, sanearla patrimonialmente hablando, y ponerla a punto tal como se ha hecho con empresas similares como Ecopetrol en Colombia. Este proyecto que es muy importante, que tiene un componente ambiental de cumplimiento de normatividad y de ampliación, es el único proyecto que se va a dedicar Petro Perú. Está desestimando otros proyectos porque obviamente el balance de Petro Perú solamente aguanta un proyecto de esta magnitud. Este proyecto que se financia con los recursos o el flujo de caja de la empresa, un endeudamiento que estamos trabajando conjuntamente con la empresa y el Ministerio de Energía y Minas, va a involucrar posiblemente una garantía parcial, de ser el caso, para poder... Una garantía parcial del Estado. Del Estado, de hasta 200 millones de dólares anuales, es una garantía de flujo, por un total de hasta mil millones durante la vida del crédito o el endeudamiento que tome la empresa, con el compromiso de repagarle al Estado una vez que acaben los compromisos contractuales de Petro Perú. Vale decir, si es que la empresa llega un año en el cual el servicio de la deuda, digamos, no lo puede cumplir por algún motivo de mercado, un cambio en los parámetros de refinación o lo que fuese, puede acudir a una garantía de hasta 200 millones un determinado año. Y durante la vía del financiamiento que la empresa obtenga, por la vía de bonos, préstamos sindicados o lo que fuese, puede hacer esto hasta un total de mil millones durante el transcurso del financiamiento de este proyecto. Y el compromiso de que si es que ejecuta una garantía, al final que se cumplan los compromisos de deuda de la empresa, tiene que repararle al Estado. O sea que el Estado no va a desembolsar, salvo que eventualmente tenga que desembolsar la garantía, sino que se va a financiar en el mercado. Se va a financiar en el mercado. ¿Con qué? ¿Con bonos, préstamos? Hay bancos de inversión que están apoyando a la empresa, bancos de primera detalla internacional. Y la idea es esa, es que se pueda financiar emitiendo bonos o préstamos sindicados con la banca internacional. Pero obviamente el respaldo del Estado hace que pueda emitir bonos, digamos, bajo mejores condiciones financieras que sin una garantía pública. Claro, y conseguir préstamos en mejores condiciones también. Así es. Entonces yo creo que esto es importante y yo creo que si hay que destacar el impacto que tiene este proyecto, también va a dinamizar la zona norte del país, evidentemente. Y está acotado a lo que debe hacer. Bueno, digamos, hay otras actividades que no va a poder hacer más allá de las existentes para focalizar toda su atención en llevar adelante este proyecto y para poder modernizarse, que no es cosa simple. En la ley de presupuesto, por ejemplo, Jaime, se incluyó una disposición en la cual se ajusta el Estatuto de Petro Perú a la ley de sociedades. ¿Y qué permite eso? Comenzar a atraer a personas de prestigio para poder mejorar la gobernabilidad en el directorio de esa empresa. A medida que el capital privado vaya entrando, evidentemente va a ir cambiando el gobierno corporativo de la empresa y habrá un accionista privado sentado en la junta de accionistas. Esto es un proceso que va a tomar tiempo, evidentemente. Ahora, incorporar capital privado, es decir, vender acciones en buena cuenta, eso es una manera, además, que obliga a mejorar el gobierno corporativo, es una manera de levantar plata para la empresa también, para levantar capital, supongo que eso lo va a ayudar también. Eso, y más allá que eso, trae buenas prácticas. Trae eficiencia de mercado, trae transparencia. Obliga, claro. Y hay un segundo paquete, empresas públicas en el ramo de distribución eléctrica, que también están bajo el ámbito de Fonafe, que vamos a también hacer lo mismo. Porque estas empresas hace mucho tiempo... Eso no está en este proyecto de ley. No, 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 te cuento con un tema aparte. Pero yo creo que las empresas públicas que tenemos en el país, tenemos la, digamos, la obligación de ver de cómo podemos modernizarlas, mejorar su gestión. Y dentro de este 49% se va a incluir una porción de participación ciudadana. Creo que eso también va a ser un... Accionariado difundido, digamos. Así es, tipo cuando se privatizó la telefónica, entró. Y ese esquema creo que es importante porque también hay un sentido de pertenencia, digamos, que los peruanos puedan tener acciones de estas empresas. Esto, creemos, va a movilizar, va a inyectarle liquidez al mercado de capitales doméstico, eventualmente, cuando esto ocurra. Y es un esfuerzo importante que el Estado hace y es un proyecto que creemos que es muy importante. Ahora, ¿por qué, digamos, había la obligación legal de desulfurizar, no es cierto? De limpiar, porque creo que emiten, pues, 2.000 partes por 1.000, no sé qué. Y el estándar es 50 partes por 1.000. Es 50 partes por 1.000, entonces, por millón de azufre, ¿no es cierto? Así es, correcto. Entonces, pero, ¿por qué además hay que modernizar la refinería? Son dos cosas, en realidad. Hay que desulfurizar y al mismo tiempo hay que modernizar. Hay que prácticamente cambiar la refinería. ¿Es una refinería prácticamente nueva o cómo? Es un 90 y pico por ciento nueva, porque incluso se vio, digamos, la posibilidad, digamos, el proyecto hace sentido en la medida que puede generar ingresos adicionales. Ya, para pagar. Para poder pagar. Y estos servicios adicionales de poder procesar, digamos, de poder refinar crudos, digamos, más pesados y sacar crudos más livianos, es, digamos, una posibilidad de negocio. Pero esto también implica, obviamente, poner la empresa a punto, digamos. Y la idea es no ir hacia planes maximalistas que la empresa no pueda afrontar. Si no, yo creo que esto es una buena apuesta. Hay estudios muy serios que respaldan esto. De hecho, recientemente se hizo unas consultas nuevamente con una empresa de consultoría internacional para ver también el atractivo que podría tener esto para inversionistas de fuera del país, en Joint Ventures. Y hay la posibilidad incluso de inversionistas de Japón, por ejemplo, que están buscando, que tienen baja capacidad de refinación y que tienen su capacidad de refinación totalmente agotada en países vecinos en el Asia, de poder ver opciones de aportar, digamos, capital y ser socios de refinerías en América Latina. Y Perú podría ser un buen socio. Ah, entraría como socio. Podría ser. Pero todo esto significa aprobar un proyecto de ley, ir avanzando con este proyecto y todo este proceso de modernización que creemos que es fundamental, digamos, para de una vez tener una empresa, digamos, pública, moderna, eficiente y de primer mundo. ¿Y en cuánto tiempo se llegaría a este 49% de participación privada en el accionariado? Eso va a depender, Jaime, del plan de reestructuración, va a depender del plan de saneamiento patrimonial, de ir limpiando los pasivos, digamos, previsionales que tiene. Y hay que poner, digamos, hay que valorizar la empresa, quitarle una serie de pasivos, sanearla de tal manera de que sea atractiva y identificar algunos nichos desde... Quitarle esos pasivos, ahí sí va a tener que intervenir el presupuesto público. No necesariamente, hay que ver formas. Y también hay, digamos, es parte de un plan que tiene que ser validado, digamos, por expertos internacionales. Y en eso estamos comprometidos, en apoyar, digamos, a esta empresa. Somos los dos accionistas, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas. Y estamos dispuestos a tener una empresa moderna. Ese es el objetivo. Y para ello se requiere participación privada. De acuerdo. Capital y manejo privado. Muy bien, pues, bueno, por fin hay una solución, una propuesta concreta que debe ser enviada ya al Congreso. El Congreso debería aprobarla ahora, me imagino. Lo importante es que esto se discuta, se apruebe ampliamente. Esto se puede haber, digamos, presentado en la ley de endeudamiento, que fue aprobada hace poco en la ley de presupuesto. Pero creíamos que era importante darle el espacio de discusión. Un debate. Que hay un debate donde hay participación privada, hay una serie de restricciones que va a tener que afrontar la empresa, hay un financiamiento importante que la empresa va a asumir, hay estas garantías que le va a dar el Estado en caso sean necesarias. Y discutirlo abiertamente en el Parlamento. Y yo creo que es una noticia que tiene un impacto ambiental, un impacto de salud pública y finalmente va a dinamizar a la región norte. Piura, Talara en particular, el proyecto de esta índole. A esto se suman algunos proyectos que se van a licitar en APPs. Tenemos cinco proyectos, Jaime, de acá las siguientes dos semanas. En el norte tenemos el proyecto de Chaymochic, que se va a adjudicar en los siguientes diez días. Tenemos el tramo 2 de la carretera longitudinal de la sierra. Tenemos el tendido de fibra óptica en el país. La hidrovía amazónica. Y tenemos el proyecto de Provisur, de saneamiento en el sur de Lima. Van los baniarios. Todo esto se adjudica en las siguientes dos semanas, ya con fechas firmes, con bastantes posturios. Entonces, creo que esta inyección de inversión al país va a ser importante. Va en línea con la mejora en las expectativas, en la confianza empresarial. Que esperemos siga con la tendencia positiva y consolide un buen año en el 2014. Muy bien, Miguel Castilla, Ministro de Economía. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Muy amable. Bueno, y felicitaciones. La verdad es que en este caso hay que felicitar al Gobierno por haber propuesto ya una solución a este tema que estaba ahí un poco en la nube sin poder aterrizar. Vamos a una pausa. Regresamos con Rafael Rey, exministro de Defensa.